¿Cómo utilizar el Visor de Escenarios de Cambio Climático de Euskadi? El Visor de Escenarios y Series de Datos de la Sociedad Pública IOVE, del Gobierno Vasco, es una herramienta GIS que permite conocer cómo será el clima futuro en el País Vasco, así como compararlo con datos históricos de la climatología vasca. Se trata de una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones en administraciones públicas, empresas y para la propia ciudadanía, ya que ofrece información pasada y futura de numerosas variables climatológicas que puede ser consultada en múltiples escalas territoriales. Extraer esta información del Visor es muy sencillo. Selecciona la escala territorial sobre la que deseas obtener datos. Puede ser un territorio histórico, un municipio u otra escala espacial definida. Tras seleccionar el espacio, solo queda indicar las variables meteorológicas que más interesen. Las variables meteorológicas sobre las que podemos realizar nuestra consulta son múltiples. Valor medio, máximo y mínimo de temperatura, tipos de precipitación, días de lluvia, días de heladas, frecuencia de olas de calor, noches tropicales… Otra de las variables que podemos añadir a nuestra consulta es la variable temporal. Podemos elegir periodos temporales como un año completo o por estaciones. Combinando los datos de las diferentes variables, el Visor de escenarios permite realizar comparaciones entre periodos temporales. Por ejemplo, se puede comprobar cómo cambian las temperaturas máximas actuales en futuro cercano, medio y lejano. Seleccionando los diferentes periodos, podemos ver las diferencias en el mapa. Podemos seleccionar un municipio, bien clicando en la lista, bien introduciendo su nombre. A continuación, clicando en Ver serie temporal, obtendríamos la evolución histórica de la variable seleccionada. Podemos cambiar a los datos futuros sin tener que volver a la vista de mapa. Aunque se han calculado 12 proyecciones, lo normal es que veamos la media de las proyecciones. En el menú tenemos el botón Exportación. Clicando sobre él, se pueden descargar los datos anuales en PDF o Excel. También son descargables los datos diarios. En este caso, se le solicitará un correo electrónico para enviarle un enlace de descarga una vez preparado el fichero. En cualquier momento, podemos cambiar la variable, la estación, el municipio. Podemos volver a la vista de mapa simplemente clicando sobre la frase Escenarios climáticos en Euskadi y series de datos o a través del menú seleccionando la opción Escenarios climáticos. Además de ver los datos a escala municipal, también se puede seleccionar otras numerosas escalas como un territorio histórico, barrio, cuenca, espacios de actividades económicas, equipamientos, así como otra serie de capas definidas. Además, es posible seleccionar un área concreta sobre el mapa, seleccionando Polígonos y dibujándolo con el ratón. A través del menú, se puede acceder al apartado Enlaces y documentación desde el que se puede acceder A enlaces a datos desarrollados en proyectos anteriores Un acceso a Euskadi, donde se pueden visualizar los principales indicadores y el resto de capas de información de este visor geográfico de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Enlace a una presentación interactiva sobre Escenarios climáticos de alta resolución para el País Vasco. Así como un acceso al documento metodológico a partir del cual se han generado los escenarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!